muy buenas caballeros y amazonas qué tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de impresiones de análisis que quería hacer no sobre los juegos de la nes que ya están incluidos como consola virtual insisto para mí es la consola virtual la nueva consola virtual mejor dicho de nintendo para su switch y eso quería hacer unas impresiones ahora ya que he estado jugando ahora que he estado ya tanto jugando solo como jugando en línea como anoche por ejemplo que estuve en el canal de cucos el cual estuvimos y echándole un ratito una hora más o menos jugando y probando diferentes juegos de la de la nes que tenemos incluido en la nintendo switch y bueno hacer aquí una las impresiones de lo que me está apareciendo hasta ahora que sí que lo hablé en el anterior vídeo así un poquito por encima pero ahora quería entrar más en detalle ya lo que es el juego o en este caso los juegos en sí mismo los juegos que tenemos actualmente son 20 de acuerdo pero cada mes ya ha dicho nintendo que se va a ir ampliando ese catálogo de juegos no sabemos hasta cuándo pero se entiende que va a ser un catálogo bastante amplio de alguna manera por así decirlo esto es como una especie de game pass lo que es equipos pero con juegos de la net salvando a la distancia porque microsoft está ofreciendo juegos actuales de la consola también es un precio de 10 euros al mes aquí estamos pagando por ejemplo por todos los servicios online que tenemos 20 euros al año si lo hacemos en suscripción familiar hasta podemos llegar a reducir el precio 4 euros con 40 al año no es lo mismo pero tenemos eso son juegos de nes es una especie de que impasse es una consola virtual de hecho funciona como consola virtual realmente los videojuegos que tenemos actualmente en los 20 repito ya se irán ampliando lo que es el catálogo conforme vayan pasando los meses así no lo ha prometido nintendo son balón fight baseball donkey kong double dragon doctor mario side bike goss and goblins gradius ice climbers hay hockey mario bros pro wrestling river city soccer super mario bros super mario 3 tecmo tecmo bowl tenis the legend of zelda y yo sí esos son los juegos actuales que tenemos en la consola ya se irán ampliando imagino que uno de los primeros que se incluirán espero que sí en la primera actualización no sé si será a primero de cada mes o si será a mediados de mes no se sabe pero yo espero que esté entre ellos el metro y que ya me está faltando a mí aquí como otros muchos juegos no pero a mí en lo personal porque está faltando metro y bueno qué tal no que no es actualmente lo que como me está yendo a mí en lo personal esta nueva consola virtual de nintendo switch pues bueno nosotros cuando ponemos un juego sal de manera instantánea es decir que dentro de lo que es el menú de la consola nosotros nos va a aparecer como un juego único pero dentro de ese juego único vamos a encontrarnos con todo el catálogo de los juegos de la nes nosotros cuando estamos jugando si pulsamos zl ztr nos aparece un menú en el que este menú de aquí parecido al que se nos daba en la consola virtual anteriores de wii uii 3ds en el que podemos continuar cargar partidas guardar partidas que esto es lo que yo quería también llegar tenemos hasta cuatro archivos para guardar y cargar diferentes partidas al igual que la consola virtual de toda la vida reiniciar el juego o volver a la sección de juegos que tenemos eso para un jugador y para dos jugadores funciona exactamente igual sólo que nosotros separamos el joy con de cada uno y cada uno jugamos con un joy con o podemos jugar con mando pro y otro con un joy con es decir la posibilidad de demandos que siempre ofrece la nintendo switch luego uno de los puntos interesantes que es el juego en línea el juego en línea aquí quiero entrar un poquito en detalle sobre todo por la experiencia que tuve anoche con cucos jugando en lo personal yo estuve teniendo bueno los dos teníamos problemas de la de si tenemos bastante la gente en algunos juegos pero al parecer el problema mío de hecho ya ha contactado con la compañía que me da soporte para internet ya estado averiguando lo me han reconfigurado el router y a ver si ahora va yendo mejor cuando pueda probarlo lo haré lo digo sobre todo porque cucos estuvo jugando con otro amigo nuestro con mario y entre ellos no tenían problemas decir el juego iba para dos jugadores mediante internet totalmente fluidos sin ningún problema mario lo probó conmigo teníamos la cucos lo probó conmigo teníamos la por tanto era problema de alguna configuración de mi router lo digo por si alguno de vosotros sufre de la cuando estoy jugando en internet poneros en contacto con vuestra compañía telefónica para ver si os puedes usar el problema o vosotros mismos y sabéis solucionarlo lo corregís como podemos nosotros decir nosotros nos ponemos a jugar es decir estamos en la lista vemos ahí y nosotros vamos a jugar mientras esperamos nosotros podemos elegir con contraseña sin contraseña por si queremos que alguna persona en particular de los que están conectados nuestro en nuestra suite es decir tenemos muchos amigos conectados jugando si nosotros queremos jugar en concreto con una persona para la paramos una contraseña se la decimos y así nadie puede entrar en ese servidor si lo ponemos sin contraseña que nos da igual quién quiere que juegue con nosotros estuvimos jugando y dejando el lag aparte que repito será por culpa de mi conexión que parece ser ya lo han subsanado o lo he subsanado es decir que es bastante interesante porque bueno están los juegos de para dos jugadores no esto es como de toda la vida quiere decir juega uno le matan o pasa el nivel juega al otro se nos vamos turnando como si estemos jugando al lado uno de otro pero por internet cada uno desde su casa los juegos que son cooperativos como pueden ser balón fire exclaimers etcétera pues esos juegos si estamos jugando los dos al mismo tiempo lo interesante viene lo que son los juegos para un solo jugador como por ejemplo de legend of celda que también estuvimos jugando un poquito al de legend of celda celda es un juego para un solo jugador pero el juego y todos los juegos y esto no es solo alguno juego decir todos los juegos de la nintendo switch sea para uno para dos jugadores o dos cooperativos todo son para los jugadores obviamente lo de para dos y el cooperativo pero sobre todo todos los juegos para un solo jugador son para poder jugar dos cómo se hace esto pues bueno uno está jugando y el otro segundo jugador está viendo desde la pantalla como el jugador uno está jugando entonces el jugador uno en cualquier momento que él vea se habla se dice oye va pásame el mando o toma el mando se le da un botón y automáticamente el control pasa para el segundo jugador por tanto una manera muy interesante por ejemplo con de leyendo celda videojuego que yo y lo digo aquí ahora no me he conseguido pasar en su día porque la verdad que me gustaba mucho pasármelo muy difícil es decir que metro y de la nes si me lo he pasado pero en celda no lo he hecho todavía pues me parece una ocasión idónea para coger ahora y poder jugar con otro amigo que se lo haya pasado muchas veces como por ejemplo mi amigo david que se lo ha pasado infinidad de veces es un juego que se sabe de memoria pues es una ocasión perfecta para coger jugar los dos estar yo jugando él me está ayudando en la parte que yo me atranque o yo no sepa a dónde ir él puede coger el mando y continuar luego puedo seguir jugando y entonces una manera muy idónea para compartir un juego de un solo jugador aunque estemos a la distancia en una ciudad yo en otra y que podamos estar jugando a ese mismo videojuego me parece una idea súper acertada por último dejando lo que online al de lado los ajustes en los ajustes pues básicamente tenemos para poder colocar la configuración de la pantalla y si queremos cuatro tercios resolución original o si queremos verlo por aquello de la nostalgia en televisión de tubo al igual que hace las consolas la nes classic mini la super nes mini es decir verlos con esas rayitas que como yo juego porque me trae en cierto modo recuerdos de jugarlo así nada más luego cuando estamos conectados en línea así con otra persona nos suele avisar la consola si hay un problema de que alguno de los dos jugadores tenga la línea un poco más lenta o que vaya algo un poco mal nos apareció un mensaje arriba diciendo que hay problemas de latencia y que eso lo podemos subsanar yendo ajustes y bajando la latencia es decir cuando estamos en línea dentro de ajustes no nos sale una configuración para reducir la latencia de esta manera nosotros podemos jugar más cómodamente en esas partidas online en definitiva a mí que era lo principal lo que más ganas tenía de pagar por el servicio online no voy a hablar aquí del servicio online pero sí es cierto que yo solo por esto solo por tener la consola virtual de esta manera ya me merece la pena el servicio más aún cuando van a ampliar y ampliar mucho más los juegos que vamos a tener disponibles hay gente que me ha dejado en comentarios que prefieren por ejemplo pagar aunque sea cinco euros por un juego de la consola virtual y tenerlo para siempre porque esto es cierto que cuanto dejemos nosotros de pagar ya no tendremos disponibles estos juegos hasta que volvamos a pagar como se hace con todo lo que son los servicios de suscripción no obstante con lo que yo estoy pagando al año repito unos cuatro euros y pico con la suscripción familiar a mí me sale a cuenta muchísimo porque por juegos nada más que con decir de lo que hay actualmente los que hay los 20 ahora mismo son ballon fight baseball exclaimers soccer mario super mario bros 3 tenis the legend of celda si me salen casi 10 juegos de los que yo querría tener sí o sí si costasen costasen 5 euros como coesta en el audio en wii 3ds ya me están saliendo por unos 50 euros o sea yo puedo estar ahora mismo cinco años pagando el servicio y me sigue saliendo a cuenta me sigue saliendo muy a cuenta por eso digo que a mí en lo personal me gusta mucho me gusta mucho la idea que han tenido de convertir la consola virtual en esto y que no sea con juegos sueltos sino que sea una especie de servicios de game pass es una opinión personal evidentemente quien prefiera tener los sueltos para ese su opinión cada uno aquí su opinión luego quisiera compararlo sobre todo si que merece más la pena tener este servicio que es de al fin al cabo un alquiler o tener esto que aquí sabemos que tenemos 30 juegos incluidos en este caso lo de la nes yo en lo personal este artilugio este tacon solita es algo más nostálgico es más para lo que nosotros lo vivimos en su día como de coleccionismo sobre todo que aparte de ser de coleccionismo podemos darle uso nosotros para jugar perfecto no es un dos en uno es una pieza de coleccionismo y aparte podemos darle uso jugando pero las posibilidades que ofrece tanto por la cantidad de juego que vamos a tener a lo largo del tiempo conforme pasen los meses la posibilidad de jugables online para los jugadores de hacerlo portátil etcétera en lo personal prefiero mil veces más este sistema me parece mucho más versátil cómodo y por mil historias más ya digo que lo que es la nes classic mini es por algo más nostálgico y de coleccionismo así que nada estas son mis impresiones que creo que más que impresiones es un análisis ya directamente lo que he hecho de este juego porque tampoco puedo hacer más allá un análisis simplemente cuando vayan añadiendo más juegos pues podremos disfrutar más de ese alquiler de ese game pass de esa consola virtual vamos a llevarlo como queramos así que nada que opináis vosotros de que lo que está apareciendo sobre todo vosotros lo que es la esta consola virtual de nintendo nes que tenemos ahora en lo que se ha transformado ahora la consola virtual me lo dejáis en la caja de los comentarios y que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego